Bienvenidos a un nuevo vídeo de Urban Tecno, hace escasas horas Google acaba de lanzar la versión Android 7.1 Nougat para desarrolladores, una actualización que trae algunas novedades muy interesantes al panorama Android, las cuales ya pudimos ver también en nuestra primera toma de contacto con los Google Pixel y Pixel XL de Google, cuyo vídeo por cierto os dejo por aquí encima. Acabamos de instalar esta nueva versión y ya hemos podido ver que nos aportan estos cambios en el launcher de los Pixel, el cual por cierto también os dejo justo debajo de la descripción para que podáis instalarlo directamente en vuestros móviles. El primero de estos cambios, quizás el más evidente, es la llegada de accesos directos o shortcuts en los iconos de nuestra pantalla de inicio. Simplemente manteniendo pulsado sobre alguno de los iconos que soportan por el momento estas acciones, inmediatamente aparecerán diferentes acciones que nos van a permitir ir directamente a ellas sin tener que abrir la aplicación de forma general y una vez dentro dirigirnos al menú de turno. Por el momento son muy pocas las apps disponibles que son compatibles, práctica y únicamente las de Google, pero es cuestión de tiempo que los desarrolladores empiecen a integrarlo en sus aplicaciones, aunque veremos si con la misma rapidez que lo hicieron con el sistema de Apple. Y es que si estos accesos directos tienen algún parecido es sin duda el del sistema 3D Touch de Apple y sus iPhone, que en su caso usan los diferentes niveles de presión de la pantalla para hacer este tipo de acciones. Comparando un sistema con otro, parece claro que el de iOS 10 es más efectivo, ya que nos permite, sin necesidad de tener que levantar el dedo, ir directamente a la acción de turno. Aunque por otro lado, no nos va a permitir crear accesos directos a estas acciones en el escritorio principal, como si lo permite Android 7.1. La segunda novedad más interesante la encontramos en el panel de notificaciones y ajustes rápidos, con dos cambios que no van a ser demasiado trascendentales, pero que sí nos permiten una mejor experiencia en el día a día. Lo primero es que ahora el botón de ajustes se incluye en el panel por defecto, sin tener que ampliar y expandir el panel de ajustes rápido para poder acceder a este tipo de aplicación. Por otro lado, ahora Google permite que sean 6 y no 5 los iconos que veremos predeterminados nada más hacer un scroll hacia abajo en la barra de notificaciones, permitiéndonos acceder a otro ajuste más en menos tiempo. El resto de las novedades las encontramos en el menú de ajustes. Por ejemplo, ahora veremos un menú ayuda que cobra bastante protagonismo, donde podremos recibir consejos y trucos en forma de ayuda para gestionar mejor nuestro teléfono. Incluso los pixels, según pude entender en el evento de Google que tuvo lugar hace unas semanas, podría llegar a solicitar asistencia de un técnico de forma remota, sin tener que acudir a la tienda de turno para solventar el problema con nuestro terminal. Además, se ha añadido un pequeño apartado llamado movimientos, donde podremos controlar, por ejemplo, que nuestro dispositivo se encienda al detectar que lo hemos cogido o levantado de la mesa, que abra la aplicación con un doble toque sobre el botón de encendido, o un nuevo gesto muy interesante que nos permite que con un doble movimiento de móvil pasemos de la cámara trasera a la cámara frontal y viceversa. Y por último, se ha incluido un liberador de espacio, o así lo llama Google, inteligente, dentro del menú de almacenamiento, que lo que va a permitir su función principal va a ser la de indicar aquellos archivos y documentos que apenas hemos estado usando en el último mes y que podrían darnos algunos megas extras si los eliminamos, o incluso en algunos casos gigas. Como veis, Android 7.1.1 Nougat se trata de una actualización con pocos cambios, pero mi sensación tras poder probarla durante algunas horas es que Google sigue perfeccionando esos pequeños detalles que nos permiten tener una mejor experiencia en el día a día. Y es que a día de hoy, esta versión de Android permite que este sea un sistema realmente completo y bien pulido, al menos la versión que un Nexus o un Pixel puede ofrecer. Así que las sensaciones son realmente buenas de cara al futuro de Android. Nada más por hoy chicos, me despido por hoy, no sin antes pediros que si os ha gustado, como siempre este vídeo, dejéis un like por aquí debajo y ya que estáis por aquí debajo también, dejadnos un comentario con vuestra valoración de qué os ha parecido, si son cambios que vais a usar en el día a día o por el contrario pensáis que es una actualización demasiado menor como para prestarle demasiada atención. Nada más, compartidlo con vuestros conocidos y familiares y me despido por hoy, así que nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!